Hola, mi nombre es Luisa Fernanda Bolaños, estudiante de fisioterapia de octavo semestre de la Universidad de Santiago de Cali. El día de hoy les voy a hablar sobre el dolor lumbar y en específico qué es. Este puede iniciar con una simple dolencia en alguna de nuestras regiones de la espalda, pero nos puede llevar a algo crónico, que es la inactividad y la inasistencia a la hora de realizar alguna de nuestras actividades. Del 70 al 80% de la población padece dolor lumbar. El 15% logra identificar a causa de qué es y en qué exactamente en qué región es. El otro porcentaje no logra hacerlo ni logra identificarlo. A esto le llamamos dolor lumbar en específico. ¿Cómo podemos prevenir este dolor lumbar? Ya que sabemos que es el causante de que no realicemos nuestras actividades y el causante de la inasistencia y el ausentismo laboral. Uno, podemos prevenirlo realizando estiramientos. Dos, evitando las sobrecargas a la hora de realizar nuestras actividades. Tres, educándonos sobre la importancia y la necesidad de tener una buena postura y manejarla. Muchísimas gracias. No olviden darle like a este video y seguirnos.